El Ateneo 10 de diciembre en forma conjunta con el profesorado provincial vamos a realizar el día 22, martes 22, a las 19.30 horas un conversatorio con el renombrado escritor Adolfo Bebe Ponti. Esta invitación, esta charla, este conversatorio lo vamos a realizar no solamente con el profesorado, con los integrantes del profesorado sino también está extendido para toda la comunidad, está abierta para toda la comunidad para que puedan estar presentes y tratar de tener una charla, una conversación dinámica con este escritor tan renombrado, autor de tantas canciones que han recorrido todo el país. Así que la verdad que estamos muy contentos con esta propuesta y sobre todo muy contentos porque cuando le hemos planteado a la gente del profesorado a las autoridades del profesorado la posibilidad de que Adolfo Ponti pueda realizar un conversatorio nos han abierto los brazos, nos han abierto el corazón y también la institución para poder realizarlo. Es para nosotros un honor muy grande poder contar con la presencia de tan prestigioso, escritor, periodista, investigador, como Adolfo Ponti, el Bebe Ponti. Para nosotros este tipo de acontecimientos es muy importante, nosotros asumimos que en la formación docente es parte fundamental también, el contacto directo lo más cercano posible con personalidades de la cultura, en este caso la posibilidad de un conversatorio acerca de la función social del escritor, tema tan caro, digamos tan importante y que para nuestros estudiantes va a ser una oportunidad y para nuestros docentes también una oportunidad muy valiosa, de estar en contacto con la vivencia, la experiencia de quien se dedica a la escritura, a la socialización en distintos ámbitos de la cultura, la música, la poesía. Así que bueno, en el momento en que se nos ha acercado la propuesta ha sido para nosotros un imperativo acompañar a la organización, difundir y organizar como corresponde un acontecimiento de este tipo. Así que los esperamos en el salón de uso múltiple que tiene nuestro instituto, en el barrio San Germés, en la calle Colón y Luis Leloar, ahí en la conocida chimenea, digamos, en la zona sur. Ahí lo vamos a esperar, vamos a darle la bienvenida y vamos a hacerle lo posible para que tanto el bebé Ponti como los invitados y las personas que se acerquen se sientan cómodos en su casa. ¿Es destinado al público en general? Sí, es abierto al público en general, están convocados naturalmente nuestros estudiantes, nuestros docentes, nosotros somos una institución que funciona, digamos, en tres turnos, por lo tanto tenemos una población importante de alumnos. Gracias. 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 Gracias.